La teoría económica dice que el crecimiento de un país o incluso de una empresa, por ejemplo, depende de cuatro factores. Uno es la inversión en capital fijo, es decir, maquinaria o instalaciones. También está el aumento del capital humano, que sucede cuando los mismos empleados trabajan más horas o se contratan a más personas. Y en tercer lugar está el aumento de precios. El último elemento se conoce como productividad, el que según algunos estudios se estancó en Chile en el primer semestre del año pasado. Queremos entender el concepto y si realmente no ha mejorado en el país. Para eso conversaremos con Alejandro Malarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por tu tiempo nuevamente en Agenda Económica. Gracias, Nico. Entendamos un poco este concepto de la productividad total de factores. ¿Cómo hay que entender un concepto que es importante para el crecimiento de un país? Bueno, es el crecimiento que se explica por un factor adicional, el crecimiento simplemente físico, tal como dice muy bien la definición de la cantidad de capital de una economía y la cantidad de gente trabajando. Es un valor agregado que permite que esos factores sean utilizados con mayor eficiencia y, por lo tanto, con mayor productividad. Algunos llaman, por ejemplo, la tecnología, algunas definiciones en la teoría económica. Lo que dice, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Adolfo Báñez es que si en 2012 la productividad creció 2,4%, creció cero. Es decir, se estancó en el primer semestre del año pasado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Esas son mis mediciones también. Yo, por largo tiempo, fui uno de los economistas que participó en el cálculo del producto tendencial. Por lo tanto, yo diría que hace muchos años que la productividad total de factores viene estando muy cerca de cero. Incluso en algún periodo de esos últimos, yo diría 14, 15 años, incluyendo el último periodo con el presidente Piñera, la productividad total de factores fue básicamente nula, excepto en un año que fue afectado por el ciclo económico, que es una manera engañosa de la productividad total de factores. Entonces, el crecimiento que hemos visto en los últimos años, ¿a qué se debe? ¿A más inversión? ¿A que esté en desaceleración ese componente? ¿A qué? ¿Cuál es su logro? Bueno, básicamente fue un crecimiento basado en el ciclo económico y en la expansión de la demanda. Fue un crecimiento basado en la demanda que vino con un soporte, porque el precio del cobre alcanzó retos, ¿no es cierto? Acordámonos que en algún año de esos cuatro años, el cobre tuvo más de cuatro dólares en la libre. Por lo tanto, son precios extraordinarios, son circunstancias extraordinarias, y por lo tanto, no están explicadas por el crecimiento de la productividad total de factores, y por lo tanto, están explicadas por un crecimiento muy importante del producto tendencial de la economía. ¿Por qué no ha crecido la productividad en nuestro país? ¿Es correcto hacer un sinónimo de que en Chile, por ejemplo, si no crece la productividad, es porque los trabajadores en Chile, las empresas, no han mejorado su eficiencia, no se han capacitado, no están entregando más allá de lo que están dando ahora, o es muy simplista esa definición? Yo creo que aquí hay factores estructurales, de hecho, países cuando no pueden hacer crecer su producto tendencial, se llaman porque faltan reformas estructurales, o sea, corresponden a la estructura de la economía, por lo tanto, no tienen nada que los trabajadores, es simplemente que en Chile han faltado reformas. La más evidente es la reforma energética, en Chile tenemos costos energéticos quizás uno de los más altos del mundo, y por lo tanto, eso afecta a sectores clave, y por eso que también es muy injusto atribuir a un determinado gobierno la falta de inversión. En Chile la inversión va a empezar a escasear porque no ha habido reformas en el sector energético. ¿Y qué reformas se pueden hacer ahí? Claramente hay que privilegiar fuentes de energía más barata, la hidroelectricidad, por ejemplo, donde hemos asistido un debate que ha sido una verdadera batalla entre abogados, verdadero ejército de abogados, que tratan de judicializar los temas, ¿no es cierto?, que van detrás de estos temas judiciales, y por lo tanto no hemos ido al fondo, que es proveer energía más barata para sectores como la minería, el sector industrial, ¿no es cierto?, que está invirtiendo poco por eso también, y otros sectores en general. El otro gran componente es la tecnología, la innovación, donde yo creo que pese a todo lo que se ha hecho ha habido muy poco impacto. Vi la cifra de la Universidad de Olfio Bañez, el sector agrícola, donde hay mucha tecnología disponible para hacer más productivo el sector, sin embargo no se usa, porque no solo la tecnología, hay que transferir la tecnología, hay que hacer que se use, hay que capacitar a la gente. Bueno, un tema de la capacitación que siempre se habla, se renueva el CENSE, se mejora su programa, pero vuelve a ser criticado nuevamente, entonces se habla mucho de capacitación, se habla mucho de innovación, pero al parecer es más retórica que resultados concretos, y lo estás diciendo estas cifras de productividad. Yo creo que eso está pasando en gran parte, pero yo diría que en estos momentos el primer, la punta del iceberg de todo esto, es la reforma al sector de energía, tenemos que insistir en las energías no convencionales, que va a tomar más tiempo en implementarlas, que todavía son costosas, y tenemos en estos momentos una matriz energética que el 70% es sobre la base de petróleo, es la manera más cara de producir energía. Anteriormente Chile tenía la mitad por lo menos, yo creo que si no hay un esfuerzo serio para que por lo menos tengamos 70% de hidroelectricidad, no va a mejorar los costos de la energía en este país. Un señor que lo mencionabas tú Alejandro, es la minería, y hace bastante tiempo muchos gerentes, presidentes de mineras en nuestro país, dicen que en Chile en la minería están creciendo los salarios a un ritmo de países como Canadá, Australia, pero que la productividad está creciendo a la mitad, eso es un dato que por lo menos se está reconociendo en la minería. Yo creo que eso ocurrió en gran parte por la expansión del ciclo económico, por los factores de demanda que llamábamos, y no factores de oferta. Lo que estamos discutiendo aquí es cuál es el futuro de Chile, cómo debemos crecer más, y sin duda se debe crecer sobre la base de la oferta, hacer más productiva esta función de producción de Chile, y para eso hay que hacer reformas estructurales en las que no han ocurrido en los últimos años. Alejandro, en el último proyecto de presupuesto se calculó o se mencionó un crecimiento tendencial del PIB de 4,8%, ¿está inflado al menos o errado ese PIB tendencial considerando esta productividad supuestamente nula que está teniendo Chile ahora? ¿Este crecimiento de la productividad? Bueno, yo tengo cálculo distinto, yo con todo el respeto que me merecen muchos colegas que están participando actualmente en el cálculo del producto tendencial, me parece que claramente 4,8% no corresponde al producto tendencial de la economía chilena. ¿Más o menos dónde está? Yo creo que en estos momentos podría estar más bien que al 4%, y lo que ocurre, y yo lo he medido durante 15 años, es que cuando viene un ciclo económico a la baja, el producto tendencial también tiende a bajar, porque hay un componente fundamental del producto tendencial más allá de la productividad que la inversión, y que la inversión tiende a bajar cuando el ciclo económico va abajo, y van también el precio de los activos abajo. Por lo tanto, yo creo que podría estar entre 5 y 4 en su momento, y ciertamente muy lejano al 4,8% que fue publicado hace muy poco. Alejandro, tú hablabas de reformas estructurales en servicios financieros, en la energía, pero mientras eso no pase, mientras se tome esas definiciones, ¿qué es lo que puede hacer el sector privado en este sentido? Bueno, el sector privado espera que sigamos por lo menos creciendo, ¿cierto? Tenemos todavía un crecimiento de Producto Interno Bruto para este año, yo lo he calculado entre un 3,5% y un 2,5%, todavía son cifras positivas, pero ya hay que ponerse a trabajar en las llamadas reformas microeconómicas, porque de lo contrario no vamos a tener un producto tendencial más alto del que hemos tenido en el pasado, y ciertamente ni siquiera cercano a un 6, 7%. Entonces, ¿tienen las manos atadas un poco las empresas para ir mejorando su productividad mientras no se hagan estas reformas estructurales? No, no tienen las manos atadas, pero ciertamente en un escenario donde haya reforma en el mercado económico, capitales, reforma en el mercado laboral, reforma en la innovación y tecnología, y ciertamente reforma en el sector energético va a tener una mucho mejor expedición. Bueno, son sin dudas definiciones que tendrá que tomar, ya parece no la administración, sino que el próximo gobierno es Michel Bachelet, pensándolo ya para el largo plazo. Alejandro, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis sobre la productividad chile terminamos este martes en el programa. Como siempre los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.